Por amarte así, yo me perdí En tus ojos llenos de dulce miel Que me dicen ven, amame Ahora de tu piel Me dices que yo estará bien Entre los ojos y me dices ven Tócame Caigo rendido a tus pies Mira niña cuando me hablas así Llena de tanto amor Amor para mí Dejo hablar lo que siento Por ti no lo pienso Entrego la razón Y dejo al corazón Que vela por nuestro amor Que a pesar del dolor Nos cuida los dos Y déjate amarte Mujer Y que esto solo pasa una vez Por unos labios que me saben a miel Ruego por un beso Ruego por un beso Solo uno más Y dejo hablar lo que siento Yo por ti no lo pienso Yo por ti no lo pienso Yo entrego la razón Y dejo al corazón Que vela por nuestro amor Que a pesar del dolor Nos cuida los cuida a los dos Y déjate amarte Mujer Esto solo pasa una vez Mujer Esto solo pasa una vez Mujer